Yo lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No me lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las naciones donde me agarraste Te diría si volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las naciones donde me agarraste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide No me lo hago, es complicado No me lo hago, es complicado Je te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide